Sonido del futuro Estoy tomando día y noche No sé qué pasa conmigo Siento una pena aquí en mi pecho Quiero morirme por ella Es que ayer he ido a verla Y ya no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verla Y ya no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi suerte? La sigo amando, la sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Ay, ¿qué será, qué será, qué será De mi suerte? La sigo amando, la sigo amando Estoy muriendo por ella Y ya no quiere nada conmigo Estoy tomando día y noche No sé qué pasa conmigo Siento una pena aquí en mi pecho Quiero morirme por ella Es que ayer he ido a verla Y ya no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verla Y ya no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será De mi suerte? La sigo amando, la sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Ay, ¿qué será, qué será, qué será De mi suerte? La sigo amando, la sigo amando Estoy muriendo por ella Si no tengo tu cariño ¿Qué voy a hacer? Si no tengo tus besitos Voy a morir Cantinero, más cerveza Quiero tomar Salud, salud Mis amigos Quiero morir Si no tengo tu cariño ¿Qué voy a hacer? Si no tengo tus besitos Voy a morir Cantinero, más cerveza Quiero tomar Salud, salud Mis amigos Quiero morir Si no tengo tu cariño ¿Qué voy a hacer? Si no tengo tus besitos Voy a morir Cantinero, más cerveza Quiero tomar Salud, salud Mis amigos Quiero morir Si no tengo tu cariño ¿Qué voy a hacer? Si no tengo tus besitos Voy a morir Cantinero, más cerveza Quiero tomar Salud, salud Mis amigos Quiero morir Música 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 Música